El pasado sábado se disputó el Manzanares el 22º Campeonato Regional de Jiu-Jitsu en las modalidades de duokata y kumite. Una vez más el pabellón de Nuevo Manzanares se llenó de deportistas, en este caso de Jiu-Jitsu, para demostrar que las muchas horas de entrenamiento tienen sus frutos. También se pudo ver una grada repleta de público que aplaudió y animó a los suyos. Este año la Federación Regional de Castilla-La Mancha de Jiu-Jitsu apostó por dar oportunidad a los más pequeños en este campeonato, siendo las categorías participantes desde Mirenjamín hasta Xenia. Es fundamental que los pequeños vayan compitiendo en técnica, no así en lucha, para que vayan adquiriendo la suficiente experiencia para que cuando sean infantiles puedan competir en un campeonato de España. Seguidamente, y con la participación de unos 100 chicos y chicas, dio comienzo la competición en la modalidad de duokata y posteriormente se hizo el kumite. La Escuela Municipal de Judo y el Club de Judo Manzanares participó con aproximadamente 40 deportistas en toda su categoría, mostrando el buen nivel de todos ellos y siendo muy aplaudidos los más pequeños. En cuanto a resultados de los manzanareños, fueron los siguientes. Duokata, Mini Benjamín, Open, 5, 6, 7 y 8 años. Medalla de plata, Álvaro O'Gallar y Adriana Castillo. Benjamines, Open, 9 y 10 años. Medalla de bronce, Alba María Burmani y Nerea González. Alevín, Open, 11 y 12 años. Medalla de oro, Sergio García de Dios y Alba María Burmani. Infantil, masculino, 13 y 14 años. Medalla de plata, Saúl Mena, Mario Fernández Pacheco. Medalla de bronce, Ismael Burmani, Mario Fernández Pacheco. En la modalidad de duokata, infantil, menos de 50 kilos. Medalla de plata, Mario Fernández Pacheco. Infantil, más de 50 kilos. Medalla de oro, Saúl Mena Gómez, Ismael Burmani, más caraque. Fue medalla de plata. Un total de 8 medallas de categoría regional que vienen a certificar el buen trabajo que se está realizando en el Club de Judo y en la Escuela Municipal de Judo y Jiu-Jitsu. Su equipo técnico, con Pepe Cañizar a la cabeza, que año tras año están dejando patente su calidad técnica y pedagógica. El acto estuvo presidido por el concejal de Deportes y Juventud, Fernando Criado, que a su vez hizo entrega de las medallas a los ganadores.